¿Qué es la gasolina en algunas entidades del país y el Valle de México? Las estaciones donde hay o no venta de gasolina. Si quieres saber dónde hay gasolina, da clic aquí en este otro link. Puedes saber dónde posiblemente no hay combustible. Igualmente, la aplicación Waste indica las estaciones de servicio más cercanas a donde te encuentres e incluso te informa en cuánto están los combustibles en todo el país. Los precios, al igual que la información Valle, son actualizados. Y verificados en tiempo real por los conductores. Pero si estás en el Valle de México, aquí te decimos las ubicaciones de las estaciones que no prestan servicio.